Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Comenzamos. Primero vemos trabajo, vemos economía. Vas a empezar a disfrutar de, digamos, de momentos económicos muchísimo mejor de lo que has estado teniendo hasta ahora. Te vienen también una racha de tener actividad, de que no vas a parar, de mucha energía, de tener fuerza para afrontar todos los retos que tengas que afrontar en estos momentos. Entrarás en equilibrio porque te va además estar rodeando, además de esta actividad de fuerza, de querer hacer cosas, vas a estar con una energía de construir cosas, con una energía de magia, ¿no? Como mucha magia a tu alrededor para que las cosas se den y se van a empezar a dar. Muchas cosas que tú tienes en la cabeza, como planes o alguna meta, ilusiones, sueños, vas a verlos poquito a poco, cómo se van a ir mostrando delante de ti, cómo van a estar llegando, digamos, esas cosas que tú sueñas, que tú anhelas tener. Para muchos ese periodo de inactividad, de no estar haciendo nada, eso acaba, eso termina. Hay que ponerse las pilas porque viene actividad, viene esfuerzo, actividad de no parar de hacer cosas. No vais a parar de estar organizando cosas nuevas, una actividad nueva, de hacer un nuevo trabajo o algo nuevo que no has hecho nunca. Algo nuevo que no has hecho nunca vas a tener que empezar a hacer y lo vas a hacer en conjunto con otras personas. Y eso se va a producir bastante, bastante pronto. Puede que tú ya estés contactando con algunas personas para llegar a algún acuerdo, para cerrar algún acuerdo. Hay que tomar decisiones, hay que cerrar esos acuerdos y tomar ya esas decisiones para cuanto antes ponerse en marcha. Porque es una temporada favorable para que las cosas se empiecen a dar. Así que no retrases los acuerdos, no los retrases porque es un buen momento para iniciar nuevas actividades. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el tema sentimental. Aquí tú es como que vas a tener que poner como mucho empeño para que la relación funcione, para que la relación vaya, vaya, vaya caminando, como digo yo, camine, camine, camine. Es como que ves un poco como tú, tú estás notando que la relación es un desastre, que la relación, las cosas no son como a ti te gustaría que fueran. Entonces tienes como un poquito de melancolía, necesitas como que necesitas ayuda por parte de la otra persona que colabore, más colaboración o más comunicación en esta unión sentimental. Necesitas que la otra persona ponga un poquito más de su parte porque realmente el esfuerzo viene de tu parte. Viene de tu parte el esfuerzo. Y te puedo decir que bueno, en esta relación aquí lo que sale es que hay amor. Vamos a ver. Aquí nos están diciendo que esta situación requiere como más información. Y te hablan de que profundizan la información antes de proceder a hacer algo que tú tienes en mente hacer. Aquí también nos hablan de que hay un viaje que va a cambiar tu vida de forma positiva. Y también nos hablan que va a concluir una parte de tu vida para empezar otra aún mejor. Por lo tanto, cambios vienen cambios. Digamos que la relación va a dar un cambio importantísimo, un giro, un giro diría yo. Un giro, un giro bastante importante. Como que va a haber más unión, más conexión. Incluso, bueno, aquí sale algo espectacular. Sale como que hay una petición de matrimonio. Y puede que las cosas empiecen a avanzar en el sentido que a ti estás esperando que avancen. ¿Vale? Bueno, quiero aclararos también una cosa que ya lo he dicho en otros vídeos. Que yo no hago lecturas personales. Yo lo que hago son trabajos de santería. Hago consultas de santería para que quiera hacer algún tipo de consulta. Para ver cómo está su vida. Para ver cómo van a estar las cosas próximamente. Pues ahí os dejo mi teléfono. Os dejo mi contacto. Es mi whatsapp. Y podéis poneros en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos la lectura para las personas que no tenéis una relación. Ay, qué calvario has pasado. Qué calvario has pasado con tus relaciones sentimentales. Qué calvario. Qué sufrimiento. Madre mía. Menos mal que eres una persona de carácter fuerte. Carácter fuerte. Aquí me están hablando de que tienes como enemigos ocultos. Enemigos ocultos. Te ha costado todo mucho esfuerzo. Salir adelante te ha costado una lucha tremenda. Y sigues en esa lucha por conseguir tus cosas. Por conseguir tu bienestar o tu paz interior. Sigues teniendo dudas. Tienes temores. Tienes, bueno, algunos miedos por... Porque no quieres que se repitan las mismas situaciones. A ver. Algunos estáis esperando alguna comunicación. Estáis esperando una noticia. Estáis esperando algo y esto llega. Esto llega próximamente. Con bastante rapidez. Aquí me están hablando. Que puede que conozcas una persona. Que va a estar muy enfocado en ti. En conocerte. Y viene así como... Rápidamente. Pero esta persona no... Esta persona tiene familia. Tiene familia. Tiene hijos. Pero bueno, esto no quiere decir nada. Pero es un dato que te estoy aportando. Esta persona tiene familia. Tiene hijos. Pero viene con mucha rapidez hacia ti. En quererte conocer. Y en querer avanzar contigo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz. Esto no lo haces. Te dejo.